¿Qué es mi cabello? Mi cabello significa libertad y representación, más que un estilo, una moda o una tendencia, como le están llamando en este momento, es algo que me identifica y me libero en un momento de lo que no me sentía identificada por un estándar que me quisieron encajar. Gracias por ver el video.